Sabemos que desde la antigua Grecia el teatro ha sido una de las expresiones que mayor influencia ha tenido en nuestra sociedad. Todos nosotros en algún momento hemos tenido la oportunidad de disfrutar de una pieza teatral. Pero se nos habrá ocurrido qué es lo que pasa detrás del telón, ¿no verdad? Así que síganme para ver con qué nos encontramos. Bueno amigos, y lo que les dije que iba a estar detrás del escenario. Bueno, pues aquí ya estoy detrás de mí, están los actores ensayando. Así que vamos a ver qué es lo que ellos nos dicen. ¡No se vayan! Saludos amigos de Buenos Días Latino. Yo soy Almari Hernández y hoy vamos a estar hablando de qué es lo que ocurre detrás del escenario. Bueno, detrás del telón, antes de llegar a detrás del telón, tenemos que empezar. ¿Qué pasa antes de llegar a detrás del telón? Bueno, primero a los actores nos dan un libreto el cual estudiamos, empiezan los ensayos, empiezan toda la preproducción para entonces llegar a esa noche mágica de llevar el teatro al público. Y entonces detrás del escenario, pues ya uno está nervioso, esperando ese momento donde todos nos reunimos a orar y a concentrar en el personaje para entonces llevar una excelente función a un público que esté esperando. Y disfrutárselo. Sí, te lo tienes que gozar porque si no el público se da cuenta que no estás disfrutando. ¿Cómo controlas los nervios? Bueno, con respiración, yo lo hago mucho con respiración y entrando en el papel y viéndome en el lugar donde tengo que estar y no pensar en las deudas, ni que hay que lavar la ropa, ni nada del mundo exterior. Para olvidarse de eso hay que tener mucha, mucha concentración. Bueno, Johnny, y dime, ¿cómo ves tú el arte aquí en nuestra comunidad, en Orlando? Yo veo que dentro de los últimos meses el arte, especialmente el teatro en español, ha estado creciendo, se está desarrollando. Hay un renacer, hay diferentes compañías de teatro que están produciendo teatro con calidad, con profesionalismo, que es lo que está esperando nuestro público. Lo que necesitamos es que nuestro público, ya que le estamos presentando esa producción, que nos apoyen, que estén ahí para ese aplauso que necesitamos, para ese apoyo que necesitamos. Y los auspiciadores también, porque como decía Charon, hacer una producción es bien difícil, toma mucho tiempo, mucha gente no piensa todos los esfuerzos que tenemos que hacer los actores para poder presentar una obra teatral. Así que el apoyo de la gente es lo más importante para nosotros. Bueno, y tengo entendido que van a estar presentando una comedia musical. Exactamente. Háblame de eso. Bueno, estaremos presentando Noches de Bellonera en el Windham Resort and Hotel en International Drive y Sunday, el día 21, 22 y 23. El 23 tenemos un matiné a las 4 de la tarde y los demás días 8 y 30 de la noche. Las puertas abren a las 7 y 30 y estacionamiento gratis. ¡Guau! Mira, para allá, bueno, pues para allá tenemos que ir toditos a disfrutar. No se la pueden perder. Muchachos, un placer de haberlos tenido aquí conmigo. Gracias por todo. Y vamos a exhortar a ese público a que vayan a apoyar esta obra y muchas obras más que van a estar produciéndose aquí en el Central Florida. Bueno, un saludo para todos esos televidentes. ¡Buenos días, latinos! ¡Los esperamos! Ahí lo tienen, así que no se lo pueden perder. Allá nos vemos. Muchachos, muchachos, ¿ustedes creen que yo puedo actuar? ¿Qué? Yo sé actuar. No me quieren, pero para la próxima les prometo que yo voy a actuar.